Estamos a punto, 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 casi de despedir el dos mil veintidós y fíjense, noviembre inicia con un tiempo bastante activo, mi querida Sacha, hasta la costa del país estaremos monitoreando muy de cerca un sistema frontal que va a traer nieve en las montañas, lluvia hacia la costa y de este sistema vamos a estar hablando por varios días porque se irá desplazando lentamente sobre las montañas rocosas y eventualmente llegará hacia partes de Texas a partir del jueves, viernes con la posibilidad de tiempo severo. Ese contraste de masas de aire cálida y gélida traerá tiempo severo, fíjense, desde Texas, Oklahoma, hacia partes de Kansas a partir del viernes por la noche, incluso se puede extender para el fin de semana. Ahora, alerta por tiempo invernal hacia la costa oeste del país para Montana, para Washington, para Idaho, para partes de California y también para la región de las cuatro esquinas debido a los acumulados significativos que vamos a estar esperando con el paso de esta tormenta invernal que estaremos esperando acumulados superiores a un pie para los próximos días. Desde hoy hasta el viernes vamos a estar esperando precipitación invernal, así que mucha precaución. Ahora, algo que sí favorece a la sequía es esta precipitación que vamos a estar registrando tanto de lluvia en la costa como también de nieve hacia la área de las montañas. Vemos hacia partes de Texas a partir de mediados de semana, regresa la lluvia y la posibilidad de tiempo severo. Así que vayan preparándose desde ya y por supuesto tengan esos teléfonos listos para recibir alertas y avisos porque la posibilidad de tiempo severo para Texas estará presente a partir del viernes. Hasta que le informes del tiempo, chicas, vuelvo con ustedes. ¡Gracias!